Hola mis amigos, Bruno aquí. Hoy voy a hablar sobre mi deporte favorito, el fútbol. Tal vez ustedes no lo saben, pero yo solía jugar al fútbol profesional. Todos los deportes son buenos para ti, excepto el golf, por supuesto. No estoy seguro que el golf deba considerarse un deporte. No puedes ser un atleta y ser corto. Es uno o el otro. Soy fan de Manchester United y uno de mis jugadores favoritos que juego ahí fue Chica Rito. Él era pequeño, pero muy peligroso. Como mi banana. Fui un gran jugador de fútbol, pero hubiera sido aún mejor si comiera tacos antes de mis partidos. Tacos te hacen mejor. El secreto de todas las personas ricas y famosas no es el trabajo duro, es tacos. Por eso me como tantos. Amo el fútbol porque todos pueden jugarlo. Para jugar básquetbol debe ser alto. Para jugar fútbol americano debe ser fuerte y rápido. Pero incluso si eres bajo, lento y no fuerte, todavía puedes ser un gran jugador de fútbol. Pero para ser sincero, no como tacos, así que me vuelvo mejor en el fútbol. Yo como tacos porque tacos son la mejor cosa en este mundo. Yo como tacos porque tacos están maravillosos. Yo como tacos porque tacos están mi amor. Yo como tacos porque me gusta comer tacos. Y nada me impedirá comer tacos. No estoy jugando muy bien hoy. Necesito comer más tacos. Creo que marqué un gol con mi dron. Creo que es bien el dron. Él come muchos tacos como en mí. Tacos te hacen fuerte. Cuando comes tacos, nada te puede hacer mal. Mis amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Por favor, dale un me gusta y suscríbete. Suscríbete. Suscríbete a mi canal de YouTube. Porque cada miércoles publicaré videos en español. Muchas gracias. 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 Gracias.